Una vez más, seco, aquí te canta tu amigo, por ti, así me dicen, sí, sí, yo mismo soy, Para cantar, hora de las verdades, verdades de la vida que pasa, para mi pana, me digo amante. Música 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 Y algoritmos para que bailen, y algoritmos para que dediquen esta canción, dedícalo, oye, a tu amada. Música Para mis amigos, canso más de la vida, termina el escrito. Música 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 Música